Con la aprobación de este ley, hemos retrocedido al siglo XVII, porque es para los patrones, es para la secta de Guita, no es para el pueblo. La carrió que se arrancaba la vestidura y todos, el Mario Negri, de radicales, así se entregaron, nos entregaron, no tienen cara, vergüenza. Es denigrante lo que han hecho. ¿Por qué no le sacan a los tipos, a los ojeros, a las mineras, porque a los jubilados? Siempre los jubilados, yo creo que es más fácil. ¿A quién nos defiende a nosotros? El jubilado siempre fue el último rejón del pago. Tenemos un gobierno mafioso, yo lo digo en todos lados. Está comprobado, nada más que tiene que comprar todos los medios. ¿Cómo le vas a sacar al jubilado? Un remedio a mí, 1.800 pesos. Le digo yo a Pami, el descuento, no, con descuento es 1.800, sin descuento son 2.000 pesos. Y si vos pagas 2.000 pesos, ¿qué te queda para comer? Sin palabras. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Por qué no se sacan a ellos? ¿Por qué no ponen un poco cada uno? Y no dan a nosotros igual. Que saquen el 5% a cada diputado de su sueldo y que lo reparta a los jubilados. Vamos a ver si no vamos a estar todos parejos. Esa es mi opinión, sí señor. Yo tengo 70 años, laburé 38 años de aporte, 55 años laburando. Me jubilé con el gobierno anterior. Mal o bien, me jubilé bien. Y con este gobierno estoy volviendo para atrás. No sé si es Macri, si es quien, si es quien otro. Pero todo lo que hicieron campaña para llegar a este momento, hablaron de los jubilados. Que los jubilados estos, que el 82 por los jubilados, que lo primero que vamos a hacer para los jubilados. La lita que rió esta, fue la primera que defendió a los jubilados. ¿Qué votó ayer? ¿Qué votó la ley? No, no corresponde, porque son los más débiles, los que más necesitan. Yo tengo a mi padre que tiene mal de Alzheimer, 88 años. Y bueno, le reprimo todo lo que puedo, fruta, la mejor carne, compro los alimentos más baratos. Y no llegamos. Yo soy jubilado, hace 5 años que estoy jubilado. Mi señora también está jubilada. Mi señora está postrada en cama con problemas de columna. Para mí es fatal la atención de PAMI. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a lo privado. Lo privado hay que pagarlo, no es gratis. Y encima esto, que te saquen el beneficio. Aparte, ¿sabes una cosa? Lo que estamos esperando ahora, justamente recién lo estaba comentando. Estamos esperando que ahora, en marzo, nos den la cajita feliz para que nos pongamos contentos. El bono se refiere. Claro, es la cajita feliz. Para ellos es la cajita feliz del jubilado. Porque dijeron que con eso se solucionaban todos los problemas. La gente dice, ¿qué pasa con los años que van a venir? No, los peores, esos son los peores. Porque nosotros ya estamos jubilados. Porque nosotros en estos momentos lo que perdemos es el beneficio de recibir más dinero. Pero los que se van a jubilar, corren atrás nuestro, pero muy, muy lejos. Por lo tanto, la escala que van a utilizar para darle la jubilación es tremendamente desastrosa. Van a perder como un 30 o un 40%. No, no lo hable. Gracias.